Te lo dedico, perfecto. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mis retornos. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos tantas horas de dolor. Y aunque el tiempo no quiso y siempre vuelve ya su primer amor la vieja calle donde el eco dijo tuyo en mi vida, tuyo en mi querer bajo el bulón mirarme a las estrellas que con indiferencia volví a volver por la frente marchita la nieve del tiempo platea que salen. Sentí que usufla la vida que veinte años no es nada y verte bien la mirada y arranca en la sombra y te busco y te nombra a vivir y a vivir con el alma aferrada y a un dulce recuerdo que lloro otra vez y a llorar y te ven con el alma aferrada y a un dulce recuerdo que lloro otra vez A ver...